Luego que se presentaron incendios que consumió más de 100 viviendas en Brisas del Cauca en el sector de la finca al oriente de Cali, los afectados han pedido apoyo a los organismos de socorro y a la comunidad en general, puesto que quedaron sin ninguna pertenencia. Rodrigo Zamorano, secretario de Gestión del Riesgo, indicó que ya se está adelantando el traslado de ayudas humanitarias al sitio. El incendio es un riesgo transversal, evidentemente estas son unas viviendas que tienen una probabilidad de contagio del fuego unas con otras mucho más grande. Seguimos trabajando activados en Jarillón para mejorar y tener una ciudad menos vulnerable y más resiliente. La administración municipal instaló ollas comunitarias, baños y un lugar para el censo de las familias afectadas por esta emergencia. Además, afirmaron que entregarán subsidios de alquiler a los damnificados del incendio, que al parecer se habría originado por la quema de cableado. Hay muchas hipótesis, una que es una pipeta de gas, otra de las personas que estaban quemando unos cables para extraer un cobre. Sin embargo, hasta que la parte de los bomberos forense no tenga los avances, no podemos tener hipótesis sobre esta conflagración. Por el momento, unidades de los bomberos voluntarios y la defensa civil se encuentran retirando del lugar los restos de madera y cemento con los que estaban construidas las viviendas. En total, fueron aproximadamente dos manzanas las incineradas, ubicadas exactamente sobre la calle 88 con carrera séptima del barrio Puerto Nuevo. De este hecho, resultaron cuatro personas heridas.